Contenido apto para todo público. Bienvenidos a Sinergia Universitaria, el programa que le informa en directo los avances, los logros y éxitos educativos, académicos y profesionales en pro de la Universidad Autónoma del Carro. Sinergia Universitaria, participación activa. Iniciamos. Sinergia Universitaria, participación activa. Sinergia Universitaria, participación activa. Un gusto saludarle en esta nueva emisión de Sinergia Universitaria, el programa que nos acerca a los protagonistas de la Universidad Autónoma del Carro. Les saluda Oscar Bultrano Aguilar y en esta ocasión saludamos a todos nuestros invitados. En un momento más los nombraré. Por lo pronto, a quienes nos están sintonizando por frecuencia modulada y también a través de las plataformas digitales en www.radiodelfin.unacar.mx y en Facebook Watch. El día de hoy, el rector de nuestra casa de estudios no estará en este programa, ya que está acudiendo de manera virtual a una reunión por parte de la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, en el marco del primer taller nacional, el papel social de las universidades en la transformación digital para el establecimiento de acciones en el marco de la Agenda Digital Educativa. Una actividad que se está desarrollando en estos momentos por parte de la Coordinación General Aprende.mx de la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Una actividad en la cual se ha convocado a los titulares de las universidades e instituciones de educación superior, que son integrantes de esta Asociación Nacional de la ANUYES, y está, por supuesto, presidida por el maestro Jaime Valls Esponda, quien es secretario general ejecutivo de esta asociación. Por tal motivo, el rector de nuestra casa de estudios, el doctor José Antonio Ruz Hernández, no estará con nosotros precisamente por atender de manera virtual esta reunión tan importante sobre estos talleres que, pues, obviamente llevarán a buen camino la virtualidad de la educación de las instituciones de educación superior y también de los institutos de nuestro país. Saludamos con mucho gusto a quienes nos están acompañando el día de hoy, la doctora Gloria Margarita Ruiz Gómez, quien es directora general de docencia. Doctora Gloria Margarita, bienvenida. Muchas gracias, Oscar. Muy buenos días a todos, a todos los radioescuchas. Gracias por su invitación a Sinergia. También nos acompaña la maestra Yesenia Costa Córdoba. Ella es jefa de la unidad de educación a distancia. Maestra Yesenia, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas. Nos acompaña la licenciada Ana Polque y Gómez, quien es directora de difusión cultural a través del audio. Licenciada Ana, bienvenida. Gracias, Oscar, por la invitación. Y un saludo a todos los que nos escuchan a través de Radio del Junto. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña la licenciada Susana Ángeles Guzmán Díaz, quien es jefa de área de admisión en ingreso de la dirección de control escolar. Licenciada Susana, bienvenida. Bien, tendremos ahí unos ajustes con nuestros invitados. Por lo pronto le invitamos para que nos acompañe a conocer las diversas temáticas que se están planteando justamente en nuestra institución. Y con esto iniciamos Sinergia Universitaria. Bien, se han publicado resultados y también vamos a platicar sobre el proceso a realizar por parte de los aspirantes a ingresar a algunas de las licenciaturas que ofrece nuestra Casa de Estudios en Educación a Distancia. Doctora Gloria Margarita, estos resultados, este procedimiento, se está llevando a cabo diferente a cómo generalmente se da en el caso de Educación a Distancia. Y si nos puede compartir, por favor, con la audiencia cuáles han sido los avances y cómo se ha llevado a cabo este proceso. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, como bien mencionó usted, este nuevo ingreso de Educación a Distancia es un poco distinto a los que hemos tenido anteriormente. Se ha dado atención a todos los aspirantes de nuevo ingreso. Vamos a mencionar respecto a la lista de estudiantes aceptados, cómo se llevó a cabo lo del curso pedióptico, también todo lo que es respecto al proceso y atención a los estudiantes. Entonces, es importante que conozcan o que estén enterados de que cada programa educativo tiene un responsable de lo que es los programas de Educación a Distancia y que es muy importante, aunque tenemos la unidad de Educación a Distancia y que ellos están muy pendientes de todas las necesidades, de cuando integran la información y de todo lo que es respecto a los programas educativos, es importante que los estudiantes estén en comunicación continua con estos responsables. En breves minutos, la licenciada Yesenia dará esta información un poco más específica y también daremos a conocer quiénes son los responsables de cada programa educativo para que ellos, junto con los correos electrónicos, para estar en comunicación. Para nosotros es muy valioso que todos los estudiantes que tengan alguna dificultad, que tengan alguna necesidad, estén comunicados con nosotros a través de la unidad de Educación a Distancia o bien con una servidora a través del correo electrónico gruiz arroba del fin punto unacar punto mx. En estos momentos le voy a brindar la palabra a la licenciada Yesenia Costa que nos dará un poquito más la explicación de todo esto, de nuestro proceso, de lo que es el nuevo ingreso de la modalidad de Educación a Distancia. Adelante, maestra Yesenia. Sí, en este caso los resultados de nuevos aspirantes de Educación a Distancia aún no se han publicado. La fecha de publicación es el domingo 23 de agosto y como se ha venido haciendo también con la modalidad presencial, se publicará en los medios de comunicación oficiales de la universidad. Entonces, pedimos a los aspirantes que están en espera de estos resultados que estén pendientes el día domingo para la publicación de los resultados. En el caso del proceso de inscripción, aún no tenemos información oficial ya que sabemos que esta se emite a través de la Dirección de Control Escolar y ellos son los que van a emitir en el momento adecuado todo este proceso que se llevará a cabo con estos aspirantes o ya nuevos estudiantes de Educación a Distancia. Entonces, también les pedimos que estén pendientes de todos los sitios oficiales de la universidad que ahí se les publicará cuál es el proceso que ellos deben de llevar a cabo para poder llevar a cabo su inscripción. Obviamente, en esta ocasión, el proceso de selección de los estudiantes fue el mismo en el caso de nosotros de la modalidad a distancia. No tenemos un examen de admisión, sino es un curso propedéutico que se les otorga a los estudiantes y los que cumplen con todas las actividades que en el curso se llevan a cabo. Esos son los estudiantes que consideramos aprobados para poder iniciar el programa de licenciatura con nosotros. En esta ocasión, tuvimos 63 aspirantes aprobados de los cuatro programas que tenemos ofertados. Bien, de estos, obviamente, se distribuyen en las diferentes sedes que en este sentido se han captado, las sedes interculturales que tiene la universidad en todo el estado de Campeche, maestra Yesenia. Así es, dentro de estos 63 estamos incluyendo aspirantes que hicieron su registro en el módulo de Selchacán, módulo de Cugil. Ahí también están integrados ellos que también toman el curso propedéutico y ellos asisten a los módulos para tomar sus cursos. También quería mencionar lo que decía la doctora Gloria, precisamente, los estudiantes deben estar pendientes de todos los comunicados de la universidad. Sin embargo, para tener una comunicación directa o algún problema en específico que tengan, deben acudir a su gestor de carrera. En este caso, en la Facultad de Derecho, la licenciatura en Derecho a Distancia tiene como responsable a la doctora Arleth Hernández Méndez. En el caso de la licenciatura en Tecnologías de la Información, el doctor Ulises Barragas Arenas. Y en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas que tienen el programa de Contaduría, la sección de empresas sería con la doctora Nancy Sánchez Zulu. Muy bien, ahí está la información para todos aquellos jóvenes o personas que están, pues, en espera precisamente de este proceso. El inicio de cursos virtuales aplica Maestra Yesenia de igual forma como las licenciaturas presenciales que ahora se harán también con esta característica propia de las licenciaturas a distancia, ¿no? Serán virtuales en la misma fecha, 21 de septiembre. Así es, el 21 de septiembre arrancamos el CEMI. Muy bien, doctora Gloria Margarita Ruiz, pues, esta es una característica propia que tiene nuestra institución, apoyar, atender los requerimientos que se tienen. Los docentes también han realizado diversas acciones para que, pues, el curso se lleve a cabo en tiempo y forma, sean adecuados estos programas, estas materias a lo largo de estas semanas, se han hecho ajustes para que los estudiantes que no solamente estén en educación a distancia, como tal, el formato como tal fue concebido al inicio, sino que es por la cuestión del COVID-19, las demás licenciaturas, pues, también van a requerir del apoyo y también, pues, una migración, podríamos llamarle así, o una adecuación, más bien, de la forma de aprendizaje que los profesores o los docentes están realizando en las demás licenciaturas que oferta nuestra casa de estudios. Así es, Oscar, muchas gracias. Estamos en este trabajo de la migración de los cursos de la manera presencial a la forma virtual. Sabemos que esto era una necesidad que ya se venía considerando desde lo que es la modalidad de educación a distancia y en estos momentos ya nos estamos, ya estamos preparados para la modalidad presencial. Cabe mencionar que, bueno, estos cursos también a la brevedad estaremos, estamos en una continua capacitación de los docentes. Actualmente, vamos a ir continuando con esto. La unidad de educación a distancia nos ha apoyado muchísimo y este trabajo que han venido realizando ellos a lo largo de todo este inicio de la pandemia ha sido muy valioso porque no solamente han impactado en la cuestión de la transición de los cursos presenciales a una modalidad virtual. Sabemos que han estado trabajando arduamente los exámenes de ingreso que ya se dieron hace unas semanas y también con los cursos de, como bien lo mencionaba hace un momento, la de inducción. Nos queda mucho trabajo. Estamos con toda la fortaleza del equipo de la Dirección General de Docencia para continuar con este trabajo. Bien te decía, en unos días vamos a iniciar con una capacitación muy importante para los docentes de que es respecto a la migración de un curso presencial a un curso virtual. Sabemos que va a ser algo masivo, pero que va a dar resultados porque ahí vamos a tener precisamente a nuestros cursos ya realizados en una manera virtual. Para todos aquellos estudiantes que tengan alguna duda por cuestiones académicas con los cursos, cuando ya inician, les proporcioné al licenciado Irving un listado de todos los gestores. Igual se le va a proporcionar de los responsables de los programas educativos de educación a distancia, donde tenemos todos los correos electrónicos de cada uno de estos gestores y responsables para los estudiantes. Pues nos estén compartiendo cada una de las, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna observación, para poder nosotros tener esta información a la mano también. Y dar atención a los estudiantes respecto a todas las dudas e inquietudes que ellos puedan tener con base a nuestros programas, a nuestros cursos que se van a estar impartiendo en este nuevo ciclo escolar. La plataforma disponible, doctora Gloria Margarita, para que los docentes pues realicen este trabajo, los gestores, los profesores, en cada uno, en cada una de las licenciaturas, en cada una de las facultades. Ha sido fundamental el ir de la mano de la tecnología, el soporte que ha tenido también las plataformas, la plataforma de Microsoft 365 ha sido una herramienta fundamental para haber terminado el ciclo anterior, el ciclo anterior de febrero, junio, febrero, julio, y este que va a iniciar en septiembre, diciembre. Es fundamental esto. Sí, claro que sí. De hecho, en el semestre anterior, como bien lo dijiste, trabajamos con Teams, que es el Microsoft 365, a través de la coordinación de CGTIC, quienes estuvieron capacitando a todos los docentes. Muchos docentes estuvieron en esta capacitación. Y actualmente, ABA, también, que es nuestra plataforma de la unidad de educación a distancia, quien ha estado trabajando con los cursos de competencias genéricas. Actualmente, estamos, damos la continuidad a los cursos a través de la plataforma Teams en nivel superior y sabemos que en nivel medio superior estamos utilizando las Chromebook. Entonces, estas capacitaciones que vienen para nuestros docentes son muy importantes porque van a permitir complementar el trabajo que ya se viene haciendo desde el semestre anterior que inicia la pandemia y la continuidad para este semestre para poder migrar sus cursos de toda la información que ellos tienen, de todos los documentos para un curso en línea. Muy bien. Maestra Yesenia Costa, ¿algo más que desee agregar antes de pasar a otras temáticas? Al final, ¿también nos dé algún otro comentario? Solamente pedir a los estudiantes que nos están escuchando que estén pendientes de todos los comunicados de la universidad porque es el medio idóneo para que nosotros les demos a conocer todos estos procesos y todos los trámites que ellos tienen que realizar para su inscripción y para el inicio de su carrera ya el día 21 de septiembre. A lo mejor nada más anotar un poquito de que tienen algunas dudas en cuanto a la documentación que ellos deben contar en el momento de su inscripción, que es su acta de nacimiento reciente, este, de tres años atrás, es lo que nos solicitan, este, su, este, cur actualizada, bajada de la web, este, en el momento, este, que salga publicado, pues, se les pondrá también el, este, la liga donde ellos deben de hacer su registro web y también es uno de los requisitos que nos solicitan para hacer, este, su inscripción, es que tengan ese registro y ellos, este, obtengan, este, en este momento, pues, sabemos que no se puede, este, se va a poder entregar ahorita documentos, por eso hay que esperar, este, cuál va a ser el registro, este, que nos los indique la división de control escolar, pero son de las cosas que nos solicitan, asimismo como el pago de, de la inscripción al semestre. Sería todo para que, este, ellos estén pendientes y que puedan empezar a recopilar, este, toda esta documentación que se les solicita en su momento. Gracias y buen día. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa en Cinex Universitario y regresamos con más información, con más temáticas importantes para los estudiantes, profesores, para la comunidad universitaria y también para la sociedad carmelita. Regresamos. Sinergia Universitaria. Participación activa. En un momento, continúa. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve? Pues, hacer las cosas bien, si de todos modos no tengo la atención de un padre, ¿no? Tengo 17 años. Estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo, ¿ve? Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. La UNACAR informa las fechas de selección de cursos para reinscripción y del bachillerato. Semestre, septiembre, diciembre, dos mil veinte. Si tu porcentaje es del cien por ciento, es el veinticuatro de agosto. Si tu porcentaje es del noventa y nueve al ochenta por ciento, es el veinticinco de agosto. Si tu porcentaje es del setenta y nueve al cuarenta por ciento, es el veintiséis de agosto. Si son todos los porcentajes, es del veintisiete al veintiocho de agosto. Inicio de clases virtuales, veintiuno de septiembre. Importante, no debe ser alumno de baja temporal o baja definitiva. Realice el pago referenciado del semestre que corresponde dos días antes de la selección de cursos. El refrendo de credencial será a través de un documento que se descargará del portal de estudiantes a partir del veintiuno de septiembre del año en curso. Para mayor información visita www.unacar.mx o escribe a controlescolar.unacar.mx Hola, soy la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, Cota y Peque. Y les contaré brevemente cómo pueden ejercer su derecho de acceso a la información pública en el ámbito educativo. Este derecho lo puedes aplicar para conocer la ubicación de los centros educativos, así como la información relativa a su ubicación geográfica, tipo de servicio que proporcionan y estatus de operación. También puedes pedir que te proporcionen información sobre los procedimientos y requisitos para obtener becas, así como los padrones de beneficiarios separados por nombre, tipo, fecha de inicio y término, área del conocimiento y monto otorgado. Y esto es solo un poco de toda la información pública que puedes encontrar en el ámbito educativo. Acércate, comunícate al número ochocientos ciento veintidós veintitrés setenta y dos o envíame un correo a cotaepec arroba cotaepec punto org punto mx en donde con gusto te orientaré. El derecho de acceso a la información es tuyo, ejércelo. Continúa sinergia universitaria y sé testigo de su historia. Continúa sinergia universitaria y sé testigo de su historia. Estamos de regreso en Sinergia Universitaria, el programa que nos acerca a los protagonistas de la Universidad Autónoma del Carmen en sana distancia, transmitiendo desde casa y también nuestros universitarios que nos acompañan el día de hoy. La doctora Gloria Margarita Ruiz Gómez, directora general de docencia, la maestra Yesenia Costa Córdoba, jefa de la unidad de educación a distancia, la licenciada Ana Polque y Gómez, quien es directora de difusión cultural, la licenciada Azucena Ángeles Guzmán Díaz, jefa de área de admisión de en ingreso de la dirección de control escolar. En un momento más platicaremos precisamente sobre estos temas. Damos la bienvenida de nueva cuenta a la licenciada Ana Polque y Gómez. En los cursos de verano virtual, licenciada Ana, una actividad que, bueno, se tuvo que, tuvieron que redoblar esfuerzos los maestros de los cursos del semestre anterior, del ciclo escolar anterior por la pandemia. Y estos cursos de verano, bueno, ya se ofertaron en esta modalidad. Así es, Oscar. Pues ya con la experiencia, la poca experiencia por el tiempo breve que tuvimos, pues para establecer las dinámicas, en cómo iban los maestros a realizar sus actividades a través de las diferentes plataformas, también la disponibilidad de la internet para los padres. Pues todo esto ya nos sirvió como un precedente, ¿no?, para poder continuar y aperturar lo que fueron los cursos de verano que se están realizando actualmente. Y creo que esto ya es la segunda semana, dieron inicio el lunes pasado y concluyen el día viernes de esta semana. Por dos semanas, bueno, estábamos haciendo dos semanas en las que hemos tenido participación. Sí, sí, este, no la, a lo mejor la que esperábamos porque, este, o en los años anteriores por la problemática, ¿no? Este, sin embargo, agradecemos a, a los, a los padres por la confianza, a los alumnos que continúan con nosotros, este, sobre todo, este, la disponibilidad de los, de los maestros también, adaptarse y de, y de crear, este, pues sus, sus cursos y sus talleres con lo que tienen ellos disponibles en sus hogares. Gracias, le agradecemos de verdad la confianza y, pues, estamos ya, como te comento, por concluir el, el taller verano, el curso de verano. En una totalidad tuvimos, bueno, tenemos veinticuatro alumnos en lo que es el área de, de talleres artísticos y el área de música. Y, pues, eh, también quisiera comentar que, eh, iniciamos y vamos a iniciar lo que son los, los talleres ya del curso normal del semestre, igual que toda la universidad, el día veintiuno de septiembre. Y para ello, pues, eh, estamos trabajando ya con la publicación de las fechas de reinscripción y de inscripción al nuevo ciclo. Se van a aperturar, pues, todas las disciplinas, las que, las que sí hemos tenido durante ya varios, este, semestres, como son violín, piano, flauta, oro, guitarra, música folclórica latinoamericana, pintura, teatro, ballet clásico, danza contemporánea, danza folclórica y salsa. O sea, nuestros talleres van a, van aperturados, obviamente, este, tendremos un tipo limitado por, por el, el mismo sistema que se estará ampliando, sin embargo, vamos a tratar de atender a, a, a todos, ¿no? Ese es nuestro principal objetivo, darle y brindarle la atención, tanto a nuestros alumnos, eh, de la institución, como a la comunidad, eh, carmelita, ¿no? Este, bien, eh, iniciaremos con las reinscripciones el treinta y uno de agosto al cuatro de septiembre. Esto es bien importante que consideren, este, las fechas, ¿no? Que están ya destinadas para cada, para cada, este, temática, ¿no? La reinscripción del treinta y uno de agosto al cuatro de septiembre. Y las inscripciones serían la siguiente semana, del siete al once de septiembre. Y daríamos inicio el veintiuno de septiembre. Es muy importante que cuando, este, se publique ya lo que es el banner promocional, donde van a estar, este, toda la información acerca de la documentación, la forma en que se irá entregando esta documentación, a quienes y dónde pueden solicitar, este, informes, este, pues, estén muy pendientes en las redes y los medios institucionales. También es importante que antes de que realicen cualquier pago, cualquier depósito, eh, por cuota, mínima, eh, consulten disponibilidad del curso. Es muy, muy importante también, que, este, pregunten, eh, a los maestros con los que ya han tenido contacto, eh, la viabilidad de su, el equipo de lo que, la plataforma en la que van a trabajar, todo lo que, lo que tenga que ver con el, el curso. Muy bien, Ana, es decir, si va a haber talleres artísticos, serán de los, eh, los que ya se han, eh, ofertado en ciclos anteriores, la diferencia va a ser que, eh, se van a utilizar una plataforma digital para que el profesor y el alumno, bueno, tengan ese, esas clases de manera, de manera virtual. Así es, Oscar, sí, vamos a aperturar todo lo que son nuestras disciplinas, eh, las que ya tiene conocimiento la comunidad, eh, obviamente, este, así como lo hemos, lo manejamos en estos últimos meses de, del semestre anterior, va a ser en las plataformas, diferentes plataformas, eso ya tendría que, que ser, eh, tratado, este, con cada docente, ¿no? Que ellos, en cada grupo, de forma, pues, se adapte a lo que, a lo que más, este, convenga, o, o, en lo que más sea viable para todos sus alumnos. Este, sí, trataremos, eh, la calidad de, de nuestros docentes no disminuye, ellos están realmente, este, preparándose, documentándose de, de la manera en cómo ellos pueden hacer, eh, mejor su, su desempeño, ¿no? Y, ¿no? Enseñarle a los, a los alumnos de la mejor manera en esta nueva modalidad. Muy bien. ¿Hay, hay alguna, algún, pues, correo, eh, electrónico aún disponible o los padres de familia pueden todavía, eh, aguardar un poco en lo que se publica ya la, eh, convocatoria, o la información en las plataformas digitales, Ana, con referencia a esos talleres artísticos que van a iniciar al mismo tiempo que las clases también en la UNACAR? Eh, ah, por el momento quisiéramos ya que, este, los padres vayan adelantando con, con, este, ya visualizar de qué forma, a lo mejor su, su conexión, su, su internet, la, eh, no sé, de instrumento, porque si es necesario, obviamente, que tengan su instrumento en el cual, este, puedan ellos, este, tomar sus clases. Entonces, y si quisiéramos esperar, este, pedirles que esperen un poquito, este, pueden ya solicitar información si así lo necesitan, pero no enviar documentos, no enviar, eh, comprobantes de, 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 ningún tipo de pago hasta que, este, inicie precisamente las fechas que están disponibles para eso. El correo, pues, es el que se ha estado, este, con el que han estado comunicándose, es, eh, Ndomínguez, arroba del fin punto UNACAR punto MX, o bien el de su seguidora, apolque, arroba del fin punto UNACAR punto MX, y con todo gusto, les orientaremos, este, en cuanto a dudas, de, a lo mejor de, de, eh, los talleres que están disponibles, pero, eh, por favor, aún no las documentación, aún no depósitos, hasta que ya se acerque la fecha, ya esté la fecha de las semanas que están disponibles para ello. Muy bien, Ana, pues, muchísimas gracias por esta información, los talleres artísticos para el nuevo ciclo escolar, a partir de septiembre, septiembre, diciembre, dos mil veinte, en una modalidad diferente, a cómo se concluyeron los, eh, cursos en el, eh, ciclo escolar anterior, y bueno, los, el curso de verano virtual que se está desarrollando, eh, en estas semanas, ya también está teniendo éxito en esta modalidad. ¿Algo más que desees agregar, Ana? Solamente agradecer a quienes han, eh, han confiado y continúan confiando con la calidad de nuestros docentes en los talleres artísticos, no disminuye, al contrario, es una, eh, fortaleza, es algo que, este, que nos ha venido, pues, a, a, este, a motivar para crecer, eh, también como, como docentes, como, como estudiantes, y pues, está abierta la, la invitación para que se acerquen con nosotros, para que continúen esto. La formación es un, artística es un complemento para, para el desarrollo de todo ser humano, es bien importante también. Entonces, este, los invitamos a que estén pendientes de la publicación, ya con los datos precisos, para que entonces, este, puedan iniciar sus tramas. Gracias, Oscar, por la invitación. Bien, muchísimas gracias, la licenciada Ana Isabel Polque y Gómez, quien es directora de difusión cultural. Hacemos la segunda y última pausa en Sinergia Universitaria, regresamos con más temáticas, el tema de la carga de materias, un, un tema también importante para los jóvenes de nuestra institución, el proceso de reinscripción para todos los niveles educativos. Con esto, regresamos en Radio Delfín y a través de las plataformas digitales. Sinergia Universitaria. Participación activa. En un momento, continúa. Del어에loriente. La historia. La diferencia. La energía. La historia. Elんですio. La UNACAR informa, las fechas de reinscripción para educación a distancia serán del 7 al 11 de septiembre del 2020. Inicio de clases virtuales, 21 de septiembre. Para los estudiantes de los módulos Sabancuy, Ixpujil y Esel Chacán, favor de comunicarse con la maestra Yesenia Costa Córdoba al correo yacosta.unacar.mx. Importante, no debe ser alumno de baja temporal o baja definitiva. Realice el pago referenciado del semestre que corresponde dos días antes de la selección de cursos. El refreno de credencial será a través de un documento que se descargará del portal de estudiantes a partir del 21 de septiembre del año en curso. Para mayor información visita www.unacar.mx o escribe a controlescolar.unacar.mx. Somos Juventudes. Somos diversos. Somos gays. Somos mujeres. Somos refugiadas. Somos indígenas. Somos bisexuales. Somos personas con discapacidad. Somos LGBTTTI. Somos afro. Somos migrantes. Somos indígenas. Somos diferentes. Somos afrodescendientes. Somos de diferentes lugares. Somos asexuales. Somos feministas. Somos el movimiento frente al discurso de odio. Todas y todos somos México y actuamos contra el discurso de odio. El programa que está usted escuchando es Clasificación A. Contenido apto para todo público. Continúa Sinergia Universitaria y sé testigo de su historia. ckpark. Hola, si quieres. Mi Dios. всем ocasiono diagonal. Beano Sinergia Universitaria y Satorgia Universitaria y CadorGen kinds de lifelong transition. Gracias por ver el video. 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 Bien, continuamos con las temáticas de interés y saludamos. Ahora sí, ya está enlazada la licenciada Azucena Ángeles Guzmán Díaz, quien es capa del área de admisión en ingreso que pertenece a la dirección de control escolar. Licenciada Azucena, bienvenida. Gracias, Óscar. Buenos días. Bien, hace unos días ya se publicaron en las cuentas oficiales de nuestra institución, pues este proceso de reinscripción a todos los niveles educativos de nuestra casa de estudios. Es una importante información que los jóvenes deben seguir por este proceso. Es muy importante, además, se acerca ya prácticamente el ciclo escolar en un mes, pero la reinscripción es muy necesaria y tiene que seguir paso a paso según el nivel. Si nos puede compartir cómo quedó, en el caso de nivel medio superior y superior, así como de posgrado, estas reinscripciones. Sí, como bien dices, el lunes se publicaron las convocatorias referencia a las reinscripciones en los distintos niveles. El proceso sigue igual, quedó igual de la misma manera. Sin embargo, en referencia a las credenciales, ahorita les platico cómo quedó la información. En el caso de bachillerato, el proceso de reinscripción de cargar o seleccionar sus cursos va a ser del 24 al 28 de agosto. Pero, dependiendo del porcentaje de su semestre, de aprobación del semestre anterior, es como van a ir ellos seleccionando su curso. El 24 de agosto es el 100%, el 25 de agosto es del 99 al 80%, el 26 de agosto, el 79 al 40%, 27 y 28 de agosto, todos los porcentajes que sean menores al 40% son los que van a poder reinscribirse en esas fechas. Cabe aclarar que el chico tiene que tener un estatuto de que está ordinario. Los que están fuera de ese rubro no van a poder reinscribirse. Y, obviamente, lo que tengo entendido también es que ya realizaron su pago, ya realizaron su pago y nada más estar pendiente en estas distintas fechas. En el caso de licenciatura, también procede lo mismo, pero ya en otras fechas. Ellos inician del 7 al 11 de septiembre, o sea, toda esta semana, pero también diferidos los porcentajes en distintas fechas. El 100% es el 7 de septiembre, el 8 de septiembre es del 99 al 80%, el 9 de septiembre es del 79 al 40%, y el 10 y 11 de septiembre va a ser todos los porcentajes debajo del 40%, ¿no? Igual el chico tiene que tener un estatus de ordinario regular. En el caso de posgrado, solamente aplican dos fechas, que es 14 y 15, y aquí es en coordinación con su coordinador de posgrado para que se les asienen los cursos. Y en el caso de modalidad distancia, también es del 7 al 11 de septiembre, este con el apoyo de los coordinadores de cada módulo y con el apoyo de la maestra Yesenia Costa. Aquí sí me gustaría recalcar que la única diferencia que hay en relación a los refrendos es que, debido al acuerdo sanitario, se van a privilegiar los servicios no presenciales. Sin embargo, su refrendo de credencial va a ser distinto, va a ser a través del portal del estudiante, y es muy importante que a partir del 21 de septiembre ellos van a poder descargar ese documento. Eso va a ser vigente solamente para este ciclo escolar que es septiembre, diciembre de 2020, ¿sí? Y a partir del 21 de septiembre ellos van a poder descargar este refrendo de credencial en cualquiera de los niveles, los chicos que tengan cursos cargados. Muy bien, el primer paso, y este es significativo, es validar el estatus de alumno en el portal de estudiante. Un primer paso, podríamos decir, al final del siglo escolar anterior, que se dio también de manera virtual, licenciada Azucena, tienen que hacer los estudiantes y posteriormente realizar el pago referenciado. Esa es una parte también importante en una liga de Charal, que es uno de los servidores que tiene nuestra institución, específico para realizar este procedimiento administrativo en el tiempo que justamente se está requiriendo por la selección de cursos, en el caso de la licenciatura, en el porcentaje que nos acaba de comentar, los que tienen 100, 99, 80, 79 al 40, y por supuesto todos los porcentajes. Esto debe quedar muy claro para los estudiantes y que lo realicen en tiempo y forma. Así es. Sí, es muy importante que antes de seleccionar sus cursos, pues primero chequen el pago, que se haya efectuado el pago. Obviamente, si ya efectuaron el pago, es porque ya checaron su estatus. También quiero enfatizar mucho que no hay necesidad de ir a la escuela preparatoria, en este caso, ni a las facultades para llevar su horario, porque esto, una vez que ellos seleccionan sus cursos, pueden guardarlo en PDF y aún así se les va a hacer llegar su horario a través de sus correos electrónicos institucionales. Y ya con ellos, pues, pueden ese documento guardarlo para futuros información más adelante. Muy bien, pues ahí está la información que nos ofrece la licenciada Susana Ángeles Guzmán Díaz, jefa de área de admisión en ingreso y dirección de la dirección de control escolar. ¿Alguna duda que llega a surgir en el caso de nivel medio superior, superior o posgrado? Licenciada, ¿dónde pueden recurrir para, pues, en cierta manera despejar estas dudas? Porque muchas veces los chavos escriben en las plataformas digitales, actualizan la información, hay cambios y los jóvenes siguen con estas dudas. ¿A dónde se pueden dirigir específicamente para dudas particulares de cada caso? Sí, en los boletines vienen los números telefónicos. En este caso solamente se está atendiendo por las mañanas, en las extensiones que dice ahí, 1336, de 9 a 2 de la tarde. Y también hay un correo electrónico que es controlescolar.unacal.mx. O también, si algunos ya tienen correo electrónico de los directores de cada área, o secretarios administrativos, también pueden ellos recurrir a estos correos. Muy bien. Muy bien. Los detalles precisos de este procedimiento es en la página de nuestra institución, www.unacal.mx. Licenciada Azucena Ángeles Guzmán Díaz, ¿algo más que desea agregar? Sí, nada más que, pues, que por favor se informen bien los chicos, que lean esos boletines, y que próximamente también ya se van a emitir los boletines del proceso de inscripción en los diferentes medios. Nada más tengan un poco de paciencia, pero ya pronto se van a dar la información necesaria. Y también que lean específicamente todos los detalles. Muy bien, muchísimas gracias. La voz de nuestra compañera, jefa de área de admisión en ingreso de la dirección de control escolar. Y ya estamos por terminar esta emisión de Sinergia Universitaria. Un último comentario. Doctora Gloria Margarín Gómez, directora general de docencia. Muchas gracias Oscar, nada más para estar, bueno, ya les compartimos, compartirán a través de las redes sociales todo el listado de los profesores, de los gestores y responsables de los programas educativos para que los chicos tengan esta información. Muy bien, muchísimas gracias. Maestra Yesenia Costa, ¿cuál es un último comentario? Sí, Oscar, nada más recordarle a los chicos, como mencionaba la licenciada Suscena, que estén pendientes en próximos días del proceso de inscripción para los de nuevo ingreso. Muchas gracias. Muy bien, la jefa de la unidad de educación a distancia. Licenciada Ana Isabel Polca y Gómez, directora de difusión cultural, ¿algo más que desea agregar por último? Solo agradecer, Oscar, la invitación y pues reiterar que estamos a la disposición para la información que requieran acerca de los talleres y esperamos que se inscriban y que continúen con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, la directora de difusión cultural y nos despedimos. Licenciada Asociación Ángeles Guzmán Díaz, ¿algo más por último que desea agregar? Pues agradecer tu invitación y al todo el equipo de Radio Delfín y también reiterarles a los jóvenes que cualquier duda o aclaración estamos al servicio. Muy bien, muchísimas gracias. Con esto llegamos al final de esta emisión de Sinergia Universitaria. Muchísimas gracias por su amable sintonía en frecuencia modulada y también a través de la página www.radiodelfin.unacar.mx y en Facebook Watch. Gracias a quienes nos están sintonizando, nos están viendo en estos momentos en directo y a quienes de forma diferida lo hacen a través de nuestro canal de YouTube. Esta fue una coproducción de Comunicación Social y de la Oficina de Gestión de la Rector. Ya se despide Oscar Bulfrano Aguilar. Pásala bien y nos encontramos en la próxima emisión del programa que nos acerca a los protagonistas de la Universidad Autónoma del Carmen. Hasta pronto. Esto fue Sinergia Universitaria, el programa que le informa en directo los avances, los logros y éxitos educativos, académicos y profesionales en pro de la Universidad Autónoma del Carmen. Sinergia Universitaria, participación activa.